Hola, ¿cómo están? Feliz año a ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Espero que estén empezando este año con toda la buena energía y con todas las metas súper claras para lograrlas este año sí o sí. Bueno, esta vez les tengo ya la cuarta edición de este video de los favoritos y no tan favoritos del año 2023, es decir, el año pasado, hace dos días. Con todos los lanzamientos que me usaron y que no me gustaron tanto y cuáles obviamente volvería a comprar, estoy utilizando, cuáles no utilizaría más y para contarles un poquito cómo me va. Acuérdense que este video no es de los favoritos de todos los productos de Natura, sino solo de los lanzamientos. Y claro, si vemos la lista de lanzamientos, pues yo tengo apuntadas más de 20 productos, entonces es bastante larga la lista. Voy a tratar de hacer este video súper breve y no expandirme hablando de cada producto como a veces hago. Para contarles un poquito cómo me fue. Creo que lo primero para resaltar que fue el más drástico aquí en Perú fue la compra de Avon. De hecho, al inicio hubo mucha incertidumbre porque creo que faltó un poco de información, pero pues yo nunca había probado Avon. Empecé a probar los productos y me encantan muchos de ellos, muchos y creo que la gran mayoría de los que he probado me ha ido súper bien y muchos ya he vuelto a recomprar. Entonces creo que fue un éxito la decisión de Natura de comprar Avon. Sé que hay algunas consultoras que pues aún se están adaptando a las marcas y otros países en los que todavía no se adopta esta metodología de la que la consultora venda ambas marcas, tanto Natura como Avon. Pero para mí ha ido súper bien y he tenido algunos clientitos que también se han animado a ir probando Avon y algunas personas que me han pedido directamente Avon que yo no conocía y pues buenísimo ir conociendo los productos. La verdad, he quedado asombrada de la supermarca y la superhistoria que tiene en el mundo en general desde su creación. Así que bueno, ya no me voy a expandir hablando de Avon, pero la verdad me pareció una súper súper decisión. Es más, quería hacer un favorito de un favorito, un video de Avon y de los favoritos de Avon, pero la verdad es que no he tenido ni todos los lanzamientos. Aún muchos de los productos que he ido comprando han sido productos antiguos que ya me habían empezado a recomendar algunas clientitas. Entonces no quise hacer el video de Avon porque creo que solo sería de los productos que he conocido y que me han gustado, entonces ya no funcionaría así. Bueno, ahora sí pasamos a Natura y con todo lo que tengo apuntado aquí en mi lista. Lo primero que tengo apuntado, que no estoy segura si es del 2022 o 2023, es de la línea Acerola e Hibisco. Por aquí la tengo, me parece, sí, es esta de aquí. Esta línea de acá pues me gustó muchísimo. Es una línea de todo día, medio dulzona, frutal, es el tipo de aroma que a mí me encanta. Y pues obviamente pasó a mi lista de preferidos de todo día. Así que muy, muy, muy querida esta línea de Acerola e Hibisco. Si te gustan los aromas frutales y dulces, pues este te va a gustar muchísimo. Siempre estaba como que en revista, que entra, que sale. Así que creo que ahorita estaba todavía en lista. Otro video, otro producto, digo, fue estos Lip & Blush. De una que son labiales, también los puedes usar de rubor, hasta de sombras. Me parecieron súper prácticos y fáciles de llevar, como para llevar al paso, maquillarte donde sea. Yo me los llevo al trabajo, es mi neceser. Y pues aprovecho para retocarme un poquito en el baño. Y me parecen súper cómodos llevar, no necesitas brocha, lo puedes hacer directo a tu piel, con tu dedo. Entonces me pareció un éxito estos Lip & Blush. Estos sí fueron edición limitada, luego volvieron a salir. No sé si ahorita están en revista. No son tan fáciles de encontrar, así que si alguien desea, vaya preguntando ahí. Porque esta que entra y que sale de revista, igual. Otro lanzamiento que tengo por aquí apuntadito es este Aguas de Frutas Tropicales. Este Aguas, pues me encantó. Les hice la reseña. Como verán, ya no me queda casi nada. Ha sido lanzado nuevamente. Es un aroma frutal, como para el día a día, como para el veranito. Es un mix de frutas, pero increíble. No es dulce, dulce. Es medio refrescante. Y pues las personas que lo han probado también les ha gustado mucho. A mí me da ganas de comprarme otro. Ojalá hubiera repuesto. Pero me encanta. Es un aroma totalmente recomendado para el verano. Si quieres oler a un mix de frutas o ensaladas de frutitas. Muy, muy, muy rico. Este, frutas tropicales, como verán, le falta poco. Y ya estoy sufriendo porque no me gusta terminármelos cuando me gustan mucho. Pero ahorita está en revista, en promoción. Otro lanzamiento que no tengo aquí conmigo es el Horus Azul Marín. Esta fragancia masculina que fue tipo un Aguas. Es una colonia que tiene un aroma exquisito. No saben lo que es el aroma. La presentación es gigante. Es 100 mililitros. Yo creo que es la versión Aguas masculina. Porque la duración no es tanta. Pero el aroma es súper recomendado. Y al ser la presentación tan grande. Pues como le dije en las reseñas. Para mí la relación calidad-precio es buenísima. Así que creo que vale la pena probarlo. Otro lanzamiento fue este Bruma de Faces. Que es un spray hidratante para el rostro. Y pues para el verano creo que estaba perfecto. Porque te lo echas directamente al rostro. Y te hidrata. Y tiene varios aceites hidratantes. No lo tengo aquí a la mano. Pero me gustó muchísimo. La verdad no lo he incorporado bien en mi rutina. A veces la echaba así cuando la veía para refrescarme. Pero no la llevo conmigo al trabajo. A veces me olvido de echármela. Entonces aún me queda. Me da miedo que se me venza. Porque sí me gustó. Me gustó el aroma. Pero no lo he incorporado bien a mi rutina. Lo siguiente que tengo es la línea de hierba, limón y menta. Fue un relanzamiento en realidad. No fue un lanzamiento. No es un producto nuevo. Pero estaba tantos años sin estar en revista. Que lo he tomado como lanzamiento. Esa línea la amé. De todas las líneas cítricas de Natura. Esta es la que más me gustó de lejos. Qué rico aroma. Me quedé sin nada. Pegí varios jabones. Todos me los compraron. El jabón líquido. El de las manos. Todos olían buenazos. Pero le tengo aún un poco de jabón líquido para manos. Me encantó. Muy recomendada esa hierba, limón y menta. Ojalá vuelva a salir ahora en verano. Otro lanzamiento que tuvimos en biografía, pues está el Inspire y el Caminos. Tengo por aquí el Caminos. Y también me parece que el Encontros ya no lo tengo apuntado. No estoy segura. Pero la verdad no soy fan de la línea de biografía. Ni el Inspire, ni el Caminos, ni el Encontros. Que ha tenido muchos, muchos fans. Mucha buena acogida. Me la han pedido. Es más, o sea, muy bien en ventas. Pero a mí personalmente no me encantan. No soy de líneas florales. Aunque sea muy femenino. Y no me parezca que huela mal conmigo. Simplemente no pegan. Así que, pues, aún estoy tratando de vender esta biografía de caminos que abrí para hacerles el video. Pero, tanto el Inspire, como el Encontros, como este Caminos, no. No van con el tipo de aroma que a mí me gusta. Y hablando de aromas que sí me gustan, otro lanzamiento fue el Humor Galaxia. Esta línea fue una línea unisex, amaderada. Pues, muchas chicas, cuando probaron este aroma, que a mí me encanta, no les gustó. No les gustó porque sentían que olía a hombre. Porque es una línea amaderada. Tienen que gustar los aromas amaderados. Y, pues, a mí me encantan. A mí me encantó, me encantó este Humor Galaxia. Tanto la presentación femenina, en teoría, como la presentación masculina. Ambos me gustaron muchísimo. Y, pues, si no la han probado y te usan los amaderados, pruébenla. Y, si no, mejor pida una muestrita primero a tu consultora. Pero sí estuvo bastante, bastante pedida esta línea. Escuché también buenos comentarios por ahí. Otra línea que sacó todo día fue Durazno y Flor de Clavo, que por acá tengo el hidratante corporal. Esta fue una línea que salió, ha salido, creo que un par de veces, en regalos, como kits. La verdad, no es una línea que me guste mucho. No siento que resalta tanto el aroma del Durazno como a mí me gustaría. Y ese clavo le da como un aroma raro. No me termina de convencer. Y eso que yo soy fan de los aromas que tienen Durazno. El Durazno y Flor de Pera es una de mis líneas favoritas, favoritas, favoritas. Pero este, no. Le puse mis esperanzas pensando que iba a oler mucho Durazno. Pero no, no me gustó tanto, la verdad. Es un producto que yo sí no volvería a comprar. No lo disfruté. No me gustó mucho. Luego también tengo el lanzamiento, creo que más importante para mí. De los que más me gustó fue los labiales Gel Lip Stain. No tengo ninguno conmigo. El último que tenía ya se me terminó. Yo soy mucho de usar colores mate en los labios. Pero estos labiales me han hecho así revolucionar el concepto de labial que tengo o que tenía. Te dan un ligero brillo, pero son intransferibles. El color es intenso. La sensación de los labios es espectacular. No saben lo que es. A mí estos labiales Gel Lip Stain me encantaron, me fascinaron. Gracias a Dios, Avon tiene una línea también de labiales Gel. Y pues desde ahí estoy usando los de Avon que también me gustan muchísimo. Prometí una reseña de esos labiales. Hasta ahora no lo ha dado, perdón. Pero la verdad es que aprovecho este video para recomendarles los labiales de Avon. Me han gustado mucho estos que también son en tipo gel. Luego tengo conmigo el lanzamiento de Luna Legado. No lo tengo acá. Los aromas de Luna general creo que casi todos me gustan. Este Luna Legado me gustó mucho. Este tipo de aroma que a mí me gusta, que es medio dulzón, amaderado. La verdad, para mí personalmente, muy, muy rico. Y otra línea que me gusta demasiado es la de Una. Este lanzamiento de Luna Somos me encantó, me gusta muchísimo este aroma. Y su presentación pues está bastante, bastante bonita. También les hice la reseña completa. Creo que de todos los que estoy mencionando les he hecho reseña completa por si quieren tener un poco más de información. Pero este es como que el típico aroma de Luna. Muy elegante, muy femenino, medio dulzón. La verdad es que bastante, bastante rico este Una Somos es un aroma que definitivamente seguiré utilizando. Siguiendo con la lista de lanzamientos, tengo los labiales Ultra Care que salieron con toda una línea de Ultra Care por el día de la madre en lanzamiento. Estos labiales tenían un color intenso, súper hidratación. Me gustaron muchísimo y los dos colores que salieron estaban muy, muy bonitos. Los logré vender, así que no tengo ninguno conmigo. Pero me gustaron mucho porque eran labiales intensos, rojos, como para salir, muy bonitos. Luego tengo, bueno, el Biografía, que ya les hablé de las tres biografías que ninguno en realidad me encantó. El Crisca Romance, que no sé si lo tengo por aquí o por allá. Bueno, la línea de Crisca también me encanta. A mí, en general, me gustan mucho los aromas dulces. Este Crisca Romance me gustó, sí, pero no me terminó de fascinar. Siento que en duración pudo haber sido un poquito mejor. Pero en general el aroma me gusta porque es dulzón, porque es medio chocolate, medio fresita. La verdad es que si te gustan los aromas gourmand, que quieres oler a milkshake de frutas rojas con chocolate, pues este Crisca te puede gustar muchísimo porque para mí huele a eso. Aunque la duración no es tan buena, pero para mí es como que el aroma ideal como para usarlo para salir con mis amigas. Y que no necesito que me dure 8, 10 horas o 12 horas. Aunque me dure 6 horas, pues para mí ya está bastante, bastante bien. Luego tengo apuntado los Essential Palo Santo. Este lanzamiento también fue muy esperado. Yo tenía grandes expectativas porque la línea de Essential, aunque sea bastante floral, muchos de sus aromas me gustan bastante. Y sobre todo los masculinos me parecen espectaculares porque son muy amaderados. Y pues sí, el Essential Palo Santo, el masculino, me fascinó. El femenino no me terminaba medio de cuadrar. Aún lo tengo ahí conmigo. No estoy segura si sí o si no. No puedo decirles si me encanta porque no me encanta, pero tampoco me desagrada. Ahí estoy en disyuntiva entre que si me gusta mucho o no me gusta mucho porque es un aroma medio diferente. Y no es tan, tan, la Palo Santo. Aunque sea no tanto el femenino, el masculino sí se siente mucho más amaderado. Y es algo que a mí me gusta más en el masculino. Luego tengo apuntado estos labiales mate de Fases. Que fueron un relanzamiento después de muchos años que Fases ya tenía labiales mates. Pero parece que mejoraron la fórmula, sacaron nuevos colores. Y pues a mí me gustaron mucho porque yo ya usaba labiales mate desde antes. Este de aquí creo que es el Rosa Wow o sí, no, el Cereza Likes. Este que estoy utilizando ahorita, pero primero me eché un nude y luego me eché este porque son muy intenso. Y ya no quería estar con los labios tan encendidos. Pero me gustaron mucho, sí los uso y pues como soy fanática de los labiales mate y esta opción de Fases tenía más colores en realidad que la que tiene una. Y sobre todo creo que más colores juveniles, por eso me pedí todos los colores menos el azul y el naranja. Y pues en realidad me gusta mucho en general. En mi cuenta de TikTok tengo todos los colores mostrándolos por si los quieren ver. Y también tengo la reseña en este canal de YouTube. Luego, ¿qué más tengo apuntado? Todavía toda noche. Ah, su, esta línea la amo. Aún la uso, la he dejado en mi cuarto creo que solo por aquí tengo esta presentación de la crema. Pero el spray de ambientes, me encanta el hidratante, los jabones, uff. Decía que iba a estar poco tiempo en revista, pero de ahí he vuelto, he visto que la he vuelto a relanzar en revista. Así que, ah, por favor aprovechen si no la conocen. Es un aroma a lavanda con té de manzanilla como para que hagas toda una bruma rica en la noche que te ayude a dormir, a relajarte, a sensaciones bonitas para que duermas rico, rico, rico. De verdad, me encanta esta línea. Es una línea que definitivamente voy a seguir utilizando. Otra línea que también seguiré utilizando es la Lúmina Anticaída. Tengo en el maño mi shampoo y acondicionador, la máscara. Solo he traído acá este. Será un nocturno anticaída. Pero la línea en general es muy, muy buena. Es la línea que ya vengo utilizando desde su lanzamiento. Me compré los repuestos, ya llené los repuestos. Realmente desde los dos o tres días empiezas a ver resultados de cómo se te deja caer el cabello. Es increíble. Yo he quedado fascinada con la línea. No me ha maltratado el pelo. Aunque su aroma no me encanta, como muchos de los de Lúmina, igual me parece que hace su trabajo. Porque es anticaída y realmente cumple en que se disminuya drásticamente la caída de tu cabello. También le hice la reseña completa. Luego tengo apuntado el Balm de Ojos Reductor de Arrugas, que lo tengo por aquí conmigo. Que es este de aquí. Al inicio no lo tenía mucha fe porque en Perú salió solito y en otros países salió junto con el serum intensivo. Pero luego de empezar a utilizarlo y sentir que es tan, tan, pero tan hidratante, lo dejé de usar y lo extrañé. De verdad, te da una sensación de confort bastante rica en toda la zona, debajo de los ojos, ojeras. Y creo que, como muchas chicas me comentaban, ayuda mucho maquillarte a que el maquillaje dure más, se esparza mejor, que no se te cuartee ni nada. La verdad es que le empecé a ver los beneficios, aunque al inicio no me fascinó, luego ya le tomé mucho más cariño a este Balm con tono de ojos. Creo que siempre lo utilizaría junto al serum intensivo. Luego, bueno, tengo el Luna Corallem. El Luna Corallem fue un lanzamiento ya hacia más finales de este 2023. Bueno, ya no 2023, pero en realidad el aroma me pareció bastante agradable. Era más floral que dulce, pero sí tenía su toque medio dulzón, medio frutal. Y sentí que se parecía un aroma muchísimo, que no me acuerdo ahorita cuál es, pero lo menciono en mi video reseña. Y cuando se lo enseñé a mi mamá, a mi mamá le encantó, así que ella se lo quedó y yo ya no lo tengo aquí conmigo. Pero sí, me pareció bastante, bastante agradable. No es un aroma para mí, pero sí me pareció bastante agradable. Luego, otro lanzamiento ya terminando, tengo el Primer Facial FPS40. Que este primer pues tiene un factor de protección solar de 40, que es bastante, bastante alto. No solo disimula imperfecciones, sino que también te protege contra el sol. Entonces yo lo he estado utilizando, sí, más que nada para retocarme el protector solar a lo largo del día. Porque me parece que no te deja tan brillosa la cara como un protector solar. Y te va a estar protegiendo la piel. No sé si lo compraría de nuevo. O sea, sí lo vengo utilizando. No es un producto que no me guste. Pero muchas veces se me hace como borrador. Y eso me genera estrés. Entonces tienes que moverlo bien, esparcirlo bien en el rostro. Entonces si no se me hace tan fácil de aplicar, pues es muy probable que ya no lo compre. Aunque no me parece un mal producto. Y si te maquillas mucho, pues probablemente te sirva más que a mí. Porque yo casi en realidad no me maquillo nunca. Otro producto que me fascinó fue... Este serum de vitamina C. Como dije en el video, pues al inicio yo decía, la vitamina C no te va a ayudar mucho. Es generosa. Te da más brillo al rostro y la luminosidad. Es antioxidante, pero dice que aclara manchas. Pues no te aclara tanto. No tenía lo suficientemente información. Me puse a investigar más sobre la vitamina C. Y empecé a utilizarlo. Y pues me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Realmente sí vas a ver resultados en tu rostro. Entre que tu piel se ve mucho mejor en apariencia. Y sí la vas a ver más luminosa, más hidratada. Vean mi reseña completa. Porque ahí hablo mucho de la vitamina C. Y realmente yo quedé sorprendida con este producto. Que es bastante, bastante bueno. Así que siento que es un súper lanzamiento. Que Natura ya felizmente ha sacado. Y pues que yo creo que desde ahora no me puede faltar jamás. No sé si lo tengo por aquí. Pero para cerrar con broche de oro. Que todavía no les he hecho la reseña. De este serum intensivo para bolsas y ojeras. Es el último lanzamiento que tengo aquí conmigo. Que tiene niacinamida. Que es bastante conocido en el mundo de la belleza. Por las propiedades que tiene. De no solo ayudar con las arruguitas. Sino también a aclarar. Entonces este ya no solo nos ayuda con nuestras arrugas. Sino nos ayuda a aclarar las ojeras que nosotros tengamos. Y además tiene el aplicador metálico. Como para que pases el producto. Y te ayude a absorber mejor. Y al estar tan frío. Pues te ayude a desinflamar. Y a bajar esas bolsas. Así que este todavía no les hago la reseña. Porque lo vengo utilizando. Solito, solito. Para poder ver realmente si tengo resultados o no. Y poderles hacerle la reseña completa. Pero si la quiero estar haciendo. De todas maneras me parece un producto buenísimo. Para usarlo. Tanto las que quieren prevenir. Que no se les oscurezcan. Que oscurezcan tanto las ojeras. Como también para las personas que ya las tienen. Para que puedan ver cambios. Y una reducción. Bueno, espero no haberme estado olvidando de nada. Tengo como 25 productos. Me parece el lanzamiento. Es increíble la cantidad de productos. Que lanza Natura en un año. Pero espero que este video les haya gustado. Espero sus comentarios. Sus favoritos de esos lanzamientos de este año. Cuáles han probado y cuáles no. O qué les ha gustado y cuáles no. Y bueno, eso es todo. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Que tengan un hermoso día. Ya nos vemos en un próximo video. Chao.